Ahí está, listo, y... ¿Qué más necesitamos? Las hachas si me las quiero llevar al chile Esta madre no, estas madres no pesan nada Y nada más es para que tu mano se vea bonito Un pico, esto si me lo llevo Todo me lo llevo, de aquí Luego, atuendo Esto de atuendo, allá abajo voy a dejar unas cosas Aquí, que son donde meto todas las cosas raras que he encontrado en Skyrim Entonces, aquí voy a poner Primero y más que nada, cosas que topé Que son estas Esta armadura está poca madre Aumenta salud Esa ya no la voy a traer Esta me voy a poner Me aumenta mi madre, es que pedo Esta madre Esta es la capucha para entrar al colegio Pantalete Cita madre Túnica de destrucción, mago principiante Bueno, necesito dejar botas Y esta armadura delfica Y luego aquí tenemos en el anillo Oh, ajá La discreción Mejor un 30 Estos, dos, estos, tres A ver, traigo otras botas Es que no traigo No traigo las botas De la armadura de Eva No, pensé que ya las traía Entonces vamos a dejar La armadura Elfica Y estas botas La armadura elfica y las botas A ver Es un pedo esto siempre Armadura elfica Y las botas La capucha y esto no Porque ahorita lo voy a utilizar Ahí con los magos Y luego aquí voy a dejar El polvo de huesos Ajá Y los minerales ¿No? Esto de las amatistas ¿What? ¿Por qué traigo esto aquí? Tenga su mano y lo voy a dejar Uy, necesito dejar un chingo De cosas Ok, lingote de oro Aquí lo dejo Los de ébano también Ok, las gemas Y ese pedo A ver, espérame Las gemas y ese pedo Es allá arriba Todos los minerales Ay, cabrón Ok, esto sería R R R Esto es allá abajo Pichas collares raros Ok Ahora vamos a dejar Los collares de los perros De esos pinches demoníacos Perros demoníacos De a madres Wey Ajá Libros Durante los últimos Durante los últimos Hacemos recibido Un formulario muy inquietante Relacionado con los Escapacimientos de la cueva De Cranio Logo Esto ya lo había hecho El diario de Catria No Esto no los puedo dejar Plan Panfleto Planfleto Del museo Silo Besullo Presenta el museo Una historia En cuanto a Roccoa En hacerse pin Dentro de la mismísima Hogar La gran Hospital Del pálido Lucero del Alba Gratis Y abierto a todos Los ciudadanos De Sky Me gusta más El museo Que está Al norte Bueno es que También está al norte Miren les voy a mostrar Creo que está aquí En Lucero del Alba No es cierto Está aquí En Ventalia Me gusta más Ese museo Que al que Acabamos de ir Con Dagon La neta me gusta Mucho más Ok Atuendo Ya está Pociones No hay pedo Libros Necesito dejar Estas pinches cartas Son de chingados Las dejaré Vamos a tirarlos Por aquí Ah Es una Pero ya lo había hecho Es una misión LOL Diario de Katia No lo puedo dejar Pasada en misión De la goma Receta curada Enfermedad De la goma Ya ves Varios A ver en varios Ya lo tengo Todo Ajá Atuendo Listo Armas Todos Pues si bajo Un dos Trenzas No Vámonos Antes de que se crea Che cabrón Vamos a guardar Si señor Me puso Me puso un arma Nada más Ah Ok Ahí está Y Y Y Y Y Y Tenemos misiones Pero son hasta acá Wey Ahí tengo pedo Siempre Tengo que ir a lugares La capilla La capilla Bueno No hay pedo Viento Si llegamos De día Que buen pedo Wey Creo que para este Hay que darle Toda la vuelta No recuerdo Si Hay que darle toda la pinche Vuelta Ya me acordé Por acá Si pude llegar La primera temporada Pero volando ¿Qué es esto? Yolo ¿No? Ahorita que traigo Espacio Y hay un chingo De minerales Por ejemplo Aquí Skyrim Pues tiene sus minerales Propios Por raza Más o menos Más o menos Por raza Y rango Y este Yo les iba a decir Que hace poco Vi una Un mineral Es el mineral Más oscuro Es el metal Más oscuro Que existe Sobre la tierra Y es tan Pero tan oscuro Que no se le notan Sus pliegues Ni nada Está bien cabrón Está bien Chingón La neta Bien bien chingón Uy uy Aquí se me hace Que va a haber osos Nada Es con indón O a lo mejor Si a ver Vamos a chingarnoslos Es que dan Gemas chidas Esta madre A veces A veces Este Y este pinche mineral No sé Es tan oscuro Tan oscuro Que los científicos Ah mire Me dio zafiro Este Le llaman Como le dicen Este El pequeño agujero Negro de la tierra No Es muy Muy oscuro Es una Exageración De oscuridad Con ese pinche Mineral Se llama Bantablack Ahorita me acordé Bantablack ¿Puedo acordarme? No me acordaba Uy Plata No mames Genial Bantablack Para que lo busquen Ahora si que es como El mineral de aquí El El negro Que tenemos aquí Pero es El bantablack Si es oscuro De amadres Es negro Negro De amadres No es No es así Aquí que pedo Aquí está muy grande ¿No? Oh A ver ¿Se pedo? Ah Están peleando Dale Puto Ah es que ya Algo físico Aparte Ya me la pelan Ah hombre Rasita de troll Gratis Oh Son cazadores Los que están aquí Llevo años Cazando y pescando Por estos lares Por estos lares Oh Son puros cazadores Que locos Oye Nunca había venido aquí Que bonito Su pedo No creo que haga daño A nada Hay suficiente Para todos Si no sois avariciosos Ah Pues muy chido Pero a quien me vende algo ¿Necesitas algo? No Nadie me vende nada Pinches O geices Ah A ver A ver A ver Se puso solito Esta madre En un lugar Que no he descubierto Una casa Para allá Cuando en realidad Tengo que subir Allá arriba A ver lo de De Boetia Wey Ok Eso no es común Allá abajo Ya descubrí Vamos a ver Para acá Es que no sé Por donde se sube Y este de Wey tía Es un pinche Pedo Bien cañón Son malos Son una Como secta De weyes malos Supongo que es por aquí Wey Si no Por donde Yo voy a llegar A la casita Esa Ay wey Me espanto Ahí está La casita Enfrente Wow Quítate Que no es La madre Esta De los Los de Stendard Wey Y por aquí Hay otro Troll Según yo sé No mames No mames No mames No mames No mames No mames Ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Aquí hay weyes malos Uy Vale Verde Wey Aquí como le voy a hacer La última vez que Estuve aquí Los maté Con flechas Pero desde allá arriba A ver No me acordaba Wey Y hasta allá Hay un cofre Y hay un este Por aquí hay un troll Un par de troles Algo así Este Los maté desde allá arriba Hay unos troles Yo recuerdo Allá Por aquí hay un este Como se llama Un tesoro escondido Un tesoro escondido Ahí arriba hay un cofre Y un wey O sea si me acuerdo Dos tres de aquí No me acordaba Wey De esta parte Ahí adentro hay un lobito El lobito Cállate 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 ¿Qué pedo? ¿Por qué trae un anillo Un lobo? What? Digo puede ser que se lo haya comido Se lo haya comido La mano de un cabrón Y se comió el dedo Con todo y anillo ¿No? Espérenme Porque aquí ¿Y por qué traigo Flechas Falmer? Légale ¿Dónde están las pro? Aquí están Tengo mella Del pinche troll Y luego por aquí Hay un bardo También caminando Ah no es lobo Es un zorrito Esto es para Ni para qué matarlo Pobrecito Este wey no hace daño Bu Pero si por aquí está Para subir a la madre Esa Oh ¿Qué? ¿Qué es eso? Es un caballo Oh Miren Saqueador Bandido Y lo rasca Le rasca A su patita Oh Me lo puedo chingar Qué loco Y lo puedo vender Ahí está esa madre Miren Pero ¿Quién lo mató? Miren A ver Desde aquí A ver si se puede Ya se acabó El pin Miren Yo recuerdo Que había weyes aquí Ahí está Qué obolas Wey Ya salió toda la banda Cuatro weyes Se ven Se me hace que estaban dormidos No pues No pues no No Ya volveremos Después Ay no manches Ya se me acabó El gameplay Vamos a darle punch Ahí viene Ahí viene Qué obolas Ya no había un pinche troll Por aquí Todos en la pinche tatena Que te rindes Ay wey Cómo se oscureció Qué pedo ¿Vieron? Cómo se oscureció Es bien demoníaco El pedo este Ah eran flores ¿Qué es esto oricalco? Hierro Se ve verde Pues ya nos le echamos Cinco minutos Y listo Calisto Bandido